Buenas noches, bienvenidos a NachoR9, vuestro canal de terror, videojuegos, diversión y muchas otras cosas interesantes. Bueno, aunque terror no, eso es de town. Pero bueno, me salió el tema. Hace unos momentos, una amiga mía de YouTube llamada Violeta de Edgecho, que obviamente sé que está viendo este video porque ella siempre comenta mis videos, me pidió que me dibujara a mí en Sonic Boom y me lo dijo en un comentario de mis videos, o sea, me lo pidió en un comentario de un juego, o sea, me lo pidió en un video de hace muchísimo tiempo, cuando aún no sabíamos cuál era el nuevo personaje de Sonic Forces. Eso me lo dijo en un video de cuando aún no sabíamos cuándo era el personaje del nuevo Sonic Forces. Ya sabemos que es el lobo, pero cuando yo hice ese video no sabíamos que era el Custom Hero. Bueno, y justamente en ese video me pidió que me dibujara a mí en Sonic Boom, en versión de Sonic Boom, me dijo que me dibujara a mí. O sea, mira, yo veo aquí. Este es mi fancharacter, el que yo usaba antes para mis videos. Entonces, bueno, voy a dibujarme a mí en versión Sonic Boom y voy a usar esto como guía y voy a dibujarme a mí en versión Sonic Boom. Así que vamos a comenzar, pero lamentablemente no puedo poner la cámara para que vean como dibujo, porque, no sé, es algo... ¿O sí puedo? No, dibujara a mí. Ah, bueno, creo que sí puedo, creo que sí puedo, no sé. Bueno, vamos a ver si puedo. A ver, ahora buscamos el más carajo. A ver, bueno, no me puedo andar por aquí. Pero, se van a entretener con la música mientras tanto. A ver, bueno, vamos a ver si puedo. A ver, bueno, vamos a ver. ¡Ah, Dios! 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 En otro video te lo mostré Pero bueno Eso fue dibujándome A NachoR9 O sea, a mí En versión Sonic Boom Y los quiero mucho Y hasta el siguiente AnimaR9 Bye, bye, bye Bye, bye ¡Gusta!